Una de las características del ser humano es su capacidad de comunicación. Sin ella, las grandes y pequeñas sociedades no podrían configurarse, pero ¿qué sucedería si ésta fallase en una sociedad actual? Hola, a continuación mostraremos las posibles consecuencias del uso de mascarillas. El siguiente video no busca disuadir de su uso, ni mucho menos hablar factores de riesgo en el contexto actual de pandemia. Contextualización en cuanto al uso de mascarilla. Debido a la actual pandemia de COVID-19, el uso de mascarilla se ha vuelto fundamental para el autocuidado de nosotros y de nuestras familias. Este se debe usar sobre la nariz, cubriéndola a éste y a la boca. Cualquier forma de uso que no sea la indicada, ya sea por debajo del mentón o exponiendo las cavidades nasales a medio externo, será considerado como un factor de riesgo para el contagio de COVID-19. La voz se produce en la laringe. El aire que respiramos pasa a través de ella generando que vibran las cuerdas vocales. Las cavidades de la cabeza relacionadas con el sistema respiratorio y el naso faringio actúan como resonadores. En relación a esto, ¿se ha preguntado a usted quién es el que trata las dificultades de la voz? La respuesta es simple, el profesional fonodiólogo. Este se encarga de llevar a cabo principalmente labores de prevención de patologías vocales, identificación de conductas riesgosas y promoción en salud de conductas saludables. Volviendo al tema de las mascarillas, estas mientras más capas protectoras las compongan como la N95 o la FFP2 provocarán una tendencia a aumentar el volumen de la voz, sacrificando comprensión por protección. En cambio, aquellas que presenten menos de estas capas, o bien estas sean más delgadas como aquellas de lana o género, sacrificarán protección por comprensión. En relación con esto, ¿se ha preguntado a usted qué efectos podría tener a nivel fonodiológico el uso prolongado de mascarillas? Dentro de los posibles efectos que podría sufrir se encuentran los siguientes. Disfonía, fatiga vocal, disminución en la inteligibilidad del habla y retroalimentación auditiva, irritación de las cuerdas vocales y dificultad respiratoria, tanto en gente con asma como en personas sin enfermedades de base. Posibles consejos, promoción y prevención de lesiones vocales. Evitar alzar la voz, modulando de mejor manera, tomándose pausas para continuar hablando y para respirar, así también empleando estrategias de lenguaje no verbal como mímica. Hidratarse, para mantener la mucosa húmeda, con el fin de evitar secar la garganta. Evitar irritantes laringeos, como fumar tabaco o consumir café, alcohol, alimentos muy condimentados, entre otros. Dicho todo esto, recalcar que el opuesto no busca disuadir acerca del uso de mascarillas. Si presenta alguna dificultad, como las mencionadas anteriormente u otras relacionadas al habla en general, consulta a su fonodiólogo más cercano. Esto es un consejo de la carrera de fonobiología de la Universidad de Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!